Música Quiero darle las gracias a la ciudad de Mission, Texas por esta gran aportación que le están haciendo al pueblo de Caderita Jiménez, Nuevo León donde nos acaban de probar en sesión de cabildo aquí en Mission, en Mayor Ocañas y todos los regidores y regidoras de nuestra ciudad hermana de Mission, Texas la donación de esta ambulancia para el pueblo de Caderita Jiménez, Nuevo León Estoy muy contento y muy agradecido con todas las personas que participaron con mi esposa Marta, estuvo también tocando puertas para poder lograr esta gran ambulancia que nos va a venir a resolver parte del problema en las políticas públicas en cuestión de salud de nuestra ciudad, Caderita Jiménez, Nuevo León Decirles a todos que pronto estará esta ambulancia mañana mismo estaremos tocando las puertas aquí en la aduana en la aduana para poderla pasar ya para Caderita y que esté en uso para la misma ciudadanía Música 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 Música